Productos como los dulces, las matracas, chichiles, los gofios, las cajetas en sus diversas variedades ya están ofertándose en el mercado Roberto Güembes a precios accesibles. Mónica Valtodano, propietaria de Variedades La Chelita, aseguró que desde ya la población están visitando los mercados para cotizar los precios de los diversos productos para arrancar el novenario a la purísima este 27 de noviembre. Estamos manteniendo el precio, el precio que tuvimos todo el año lo estamos manteniendo. Vale 100, esa vale 30 Córdoba, incluyendo todos los productos tradicionales. Las ganatitas, si el cliente quiere solo las ganatas se le vende, si la quiere con dulce también se le hace, se le acomoda. Hay de esas, hay otra más mediana y aquella que es la más económica que vale 5 pesos. Pero también en nuestro recorrido por el mercado Roberto Güembes ya está en la variedad de artículos de La Purísima. Accesible, este vasito le sale a 13 Córdoba, 1.300 el 100. El Pachón le cuesta 23, que viene saliendo a 2.300 el 100. El Valdecito le sale a 30, 3.000 el 100. Las festividades de La Purísima Inmaculada Concepción de María no serían las mismas sin la tradicional gorra que se reparte entre la feligresía que le reza, le canta y le rinde homenaje cada diciembre en Nicaragua. Amanda Pérez, Crónica TN8.